Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión de este día. Les mandé por el WhatsApp lo que era el archivo de trabajo, la plantilla que vamos a ocupar. Para que practiquemos y ustedes también verifiquen ahí que les haya llegado. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a iniciar lo que es la sesión y esto sería verificando primero que ya ustedes recibieron el archivo respectivo de trabajo y este archivo pues es el que se está compartido en esta pantalla en este momento, ¿verdad? Acá, miren. Tengo un archivo que se llama buscar y reemplazar. Y ese es el que hemos escrito. Ok, ¿me verifican si se ve bien la pantalla, por favor? Si no tienen micrófono, escríbanlo en el chat. Sí, se ve bien. Ok, miren, vamos a ver una función muy importante que se llama buscar y reemplazar, ¿verdad? En Excel a veces ustedes van a tener, digamos, la necesidad de buscar algún dato y andar celda por celda, este, pues, tiene lo suyo, ¿verdad? Es un poco incómodo. Sin embargo, a veces también es necesario buscar datos. Ahora, este tema de buscar y reemplazar está en la unidad respectiva de la semana 4 y es el punto, si seguimos un orden, el punto 17, la herramienta de buscar y reemplazar. En el manual de PDF está en la página 82. Le das clic y ahí es donde se va a leer herramienta de buscar y reemplazar. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, mira, tienes una hoja de Excel, ¿verdad? Un libro de... Y ese tiene una pestaña específica. Venís y entras en esa pestaña, en esa hoja, has hecho un cuadro. Y en ese cuadro, pues, podría ser que quisieras buscar un dato específico solo para mirarlo o podría ser que lo quieras buscar y lo quieras reemplazar por algo. Lo escribiste mal, lleva tilde o lo has cambiado. Entonces, está la opción esa, que se llama búsqueda y a la misma vez, ahí está la de reemplazo. Entonces, estas opciones son bastante útiles y esta es una búsqueda general, ¿verdad? No es una función específica para buscar en una base de datos, etc. Es lo que hace que te buscan en el contenido de Excel algo. Por ejemplo, acá, mira, acá tenés este cuadro, ¿verdad? La primera pestaña, a las pestañas se le llaman hojas. Estas tienen tres hojas, mira. Y el archivo es el libro, ¿verdad? Ok. Lo primero que dice es que vamos, tenemos que ver la función buscar. Ok, la función buscar está en el menú inicio, en la parte derecha, casi al final. Bueno, de hecho, es el último botón, le das clic y ahí, en ese botón que tiene una lupa, dice buscar. Esa función buscar te da, esta opción buscar te da dos pestañas. La primera, que es una búsqueda nada más y en la segunda, que ya la vamos a ver, que es un reemplazo. Obviamente, antes de reemplazar ha buscado. Entonces, nosotros vamos a buscar, por decir algo, vamos a poner y nos vamos a concentrar en la parte donde dice vendedor. Acá, mira, te busca números, caracteres y alfanuméricos. Por ejemplo, si yo pongo vendedor 3 y le doy Enter, él se va a ubicar sobre vendedor 3. Y en el cuadro de nombres te va a decir la celda en la que está el dato. Esa es una. Y la otra es esta, mira. De que, si solo hay un vendedor, no te enseña otras opciones. Pero en el caso tuviera vendedor 3 más de una opción, yo le voy a dar Escape. Y donde dice vendedor 7, voy a poner vendedor 3. Mira, entonces ya tengo dos. Mira, tenemos dos. ¿Qué? Dos vendedores. Dos veces el mismo vendedor. Le damos Control-V. Y como ya está escrito, siempre que queda la última búsqueda, le decís buscar. Y te enseña el primer dato, que está en la celda A6. Pero como dijimos que estaba dos veces, ¿verdad? Si le das Siguiente, te enseña el segundo. Y si le das Siguiente, vuelve a hacer el ciclo de revisar otra vez. Entonces, si le decís buscar todos, ojo, si le decís buscar todos y desplegas esto, lo que va a pasar es que te va a mostrar los resultados encontrados donde aparece lo que estás buscando, vendedor 3. Mira, y acá te va a aparecer la información en el libro. Obvio que estamos en el libro este de buscar y reemplazar. En la hoja, reemplazar y te salen las celdas. Mira. Entonces, si le das clic a una y a otra, sale. Ok. Si vendedor 3 hubiera estado 100 veces repetido, pues son 100 celdas diferentes, ¿verdad? Te hubieran dado acá, pero para verlas todas tenías que darle clic en buscar todos, ¿verdad? Ok. Estos criterios que están acá, mira, a donde dice busque dentro de la hoja, perfecto. Es buscar toda la hoja. Porque la otra sería buscar en el libro, pero no nos vamos a salir de aquí. Vas a buscar en la hoja activa porque ahí está tu dato. Perfecto. Ok. Si por A o B razón te dijeran en el libro, quiere decir que en el libro son todas las hojas. Vale. Acá, fila por fila, perfecto. Y también se incluye fórmulas que hayan dentro de la sintaxis de la fórmula. Este, la palabra que andas buscando, que en este caso es vendedor 3, este también te lo va a mostrar. Ok. Cerramos esto, mira. Inicio. Buscar. Y buscar. Si te das cuenta, buscar tiene un método corto y es control B grande. Ahí está, mira. Control B grande te saca la casilla de diálogo esta, mira. El buscador, ¿verdad? Pero también esto se llama búsqueda de reemplazo. Ahí están ambas. Por ejemplo, vámonos acá, mira. En reemplazar uno, en la ficha reemplazar uno, en la ficha reemplazar uno. Tiene eso, el cuadro de venta de plataforma. Este ya lo habíamos visto. Y es un poco largo, ¿verdad? Acá, si yo le doy control B, B grande, no es la V, ¿verdad? Control B grande, la B de burrito o de bueno. Y yo le digo acá que quiero buscar los que digan Facebook. Facebook. Mira. En la opción buscar. Y le digo buscar. Ten en cuenta el primero, el segundo, el tercero. Ok, son bastantes, ¿verdad? Entonces, como son bastantes, yo le digo búsquelos todos. Clica acá. Y esta ventanita te venís a este extremo inferior y la estirás, ¿verdad? Y aquí, como son bastantes, mira. Te dice 33. Que ha encontrado que cumplen tu criterio de búsqueda. O sea, vaya, eso incluye también la leyendita que yo he puesto ahí, ¿verdad? Reemplazar aquello. Ok. Entonces, son 32 porque, 32 veces Facebook porque incluye una donde yo he puesto busque o reemplace Facebook por web, ¿verdad? Eso es un ejercicio. Bueno. Venís, yo ya no quería buscar Facebook. Entonces, venís y pones YouTube y Enter. Ok. Igual, mira, te voy a enseñar todos los que cumplen con YouTube. ¿Verdad? Todos los que cumplen con YouTube. Si quieres uno por uno. Pero si le das buscar todos, te va a sacar el listadito este. ¿Verdad? Son 35 criterios encontrados que cumplen con tu búsqueda. Entonces, el Excel lo que hace es que dentro de toda esta data, bueno, no, no revisa toda la hoja porque lo que esté en blanco no lo va a chequear, ¿verdad? Pero él, él, imagínate que todo lo que está aquí, mira, todo lo que está ahí, todo esto, todo esto, texto y etcétera caracteres, revisa a verificar el control V que le ha dado, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, control V, y si yo aquí le digo que quiero buscar Instagram, y le digo que me los enseñe todos, dentro de toda esa data gris que se mira, hay 35 veces aparecidos o encontrados criterios de Instagram. Esa frase de Instagram, ¿correcto? Entonces, venís y nos vamos al inicio de la primera celda, control A, y le damos zoom a esto para verlo, y ahí vas a ver la utilidad de buscar. Vale, ahora, puedes venir y también buscar series numéricas. Por ejemplo, ayer vimos la función igual. ¿Qué función es la que vimos ayer para rellenar datos acá? ¿Se recuerdan que yo tenía dos opciones de poner datos, digitados o rellenados? ¿Qué función? Aleatorio, entre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero datos de 600 dólares, punto y coma, hasta 975, me va a rellenar la casilla, estas, de esos datos, y la copio sobre todas las celdas en blanco. Entonces, el aleatorio lo que hace es que pone un número aleatorio entre 600 y 975 en las celdas que yo he puesto la fórmula, ¿verdad? Habíamos dicho de que después de haber rellenado esos datos, le podías poner lo que eran dólares, ¿verdad? Control C, y aquí mismo lo copiabas como valores. ¿Sabes por qué? Porque así ya no te va a cambiar el aleatorio y se convierte en dinero, se convierte ya en número, la fórmula. Eso lo hicimos para no estar escribiendo, ¿verdad? Vale. Ok, entonces vení y suponete aquí tenés el número 17. ¿Verdad? Y vas a buscar Control V. Estás por aquí, ¿verdad? Le das Control V y vas a buscar el número 17. ¿Verdad? Te lo encuentras. Ahora, ¿qué pasa si tenés dos veces 17 y tres veces 17? Por supuesto, ¿verdad? En diferentes lugares, ¿verdad? Control V. 17. Y va saltando, mira. Y va saltando, mira. Y él te va diciendo en el cuadro de nombres, mira, en la celda en la que está. Si le decís buscar todo, o sea, te va a decir en qué referencia está, ¿verdad? B9. D10. C y algo. Ahora, imagínate tenés 917 por ahí. Y le das Control V. Y te aseguras que está en la pestaña buscar. Y le decís salte la primera, saltó y está en D10. Salte la segunda, está en C. Salte la tercera, ojo, aquí mira, C8. Está buscando 17 y te mostró 917. Porque se parece. Entonces, esta búsqueda también te incluye, mira, el segundo, ¿verdad? El segundo no es 17. Ok. Ahí está un 17 en una cantidad. Entonces, te la enseña. No es una búsqueda, no es una búsqueda a pelo, como dicen, ¿verdad? A pelo. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esto. De que hay funciones específicas de Excel para búsqueda de datos específicos. Y esta es una búsqueda general. Sin embargo, te funciona. Vamos a ver algo ahorita. Y en informática tenemos comodines. Voy a insertar una fila acá y te voy a explicar los comodines. Vamos a ver. Aquí, mira. Comodines. O sea, ¿qué es un comodín en informática? Mira, los comodines, hablando en caracteres, es lo siguiente. Bueno, hay un comodín que es el de pregunta. Y este de pregunta equivale a un carácter, ya sea número o alfanumérico. Entonces, este equivale a un carácter. Lo vamos a poner acá para poner un ejemplo. Bueno, y el asterisco sustituye varios caracteres. Entonces, vamos a hacerlo ya con ejemplos. Mira, con ejemplos sería así. Por ejemplo, si yo quiero sustituir la a del nombre Juan, ¿cómo lo hago? Pongo u y en vez de la a pongo el comodín, que es el de interrogación. Y ese sustituye la letra a. Y luego, por supuesto, sigo escribiendo la letra que corresponde. Por ejemplo, si yo voy a sustituir la letra L de Carlos. Pongo car. El comodín de interrogación. O ese. Eso significa Carlos. Por ejemplo, yo voy a sustituir de Alex los últimos dos caracteres. Entonces, voy a poner a L asterisco asterisco. Entonces, acá en teoría he sustituido la E y la X. Pero en el fondo lo que estás diciendo es este. Ok, quiero palabras, nombres o una cadena de caracteres. Primero, que tenga cuatro de longitud. Cuatro letras en este caso. Cuatro caracteres. ¿Por qué cuatro? La letra A es uno. La L es dos. Primer símbolo. Y segundo símbolo. Tres y cuatro. Pero, que comiencen con a L. Entonces, si imaginaste, en vez de Alex. A L cero uno. No hay problema. A L cero uno. También te lo va a mostrar. Porque lo que estás diciéndole es que. Estás sustituyendo dos caracteres al final. Que no sabes cuáles son. O. Le estás diciendo que al inicio son dos caracteres. Y sí son a L. Entonces, estas dos palabras casualmente. Pegan con el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Estamos con el comodín que sustituye un carácter a la vez. Que es el de pregunta. ¿Sí? Vaya. Ok. El silencio otorga, entonces. Y hay que. Después hay que saber ocuparlo. Vaya. Por ejemplo. El asterisco. Sustituye varios caracteres. A la vez. El. Interrogación. Sustituye un carácter a la vez. De una cadena de caracteres. Vaya. Imagínate. Yo. Tengo el nombre Clara. Y Carla. Los dos comienzan con C. Y los dos terminan con A. Ejemplo. ¿Verdad? Vale. Pero. Obviamente. Acá. Si a mí me dicen. Mire Daniel. Yo quiero. Que me muestre los nombres. ¿Verdad? Cuando te dicen que te muestre. O. Que te liste. Porque el Excel es en eso. Tras eso vamos. ¿Verdad? Los nombres. Que el segundo carácter. Sea L. El segundo carácter. Sea L. Entonces. No te interesa. El primer carácter. Entonces venís. Y el primer carácter. Los instituís. ¿Verdad? El segundo carácter. Los instituís. El primero. Perdón. El segundo. Si lo pones. Porque te dicen. Que el segundo carácter. Debe ser L. Ajá. Y aquí viene el problema. Y cuántos. De la L. Cuántos caracteres. De largo. Puede tener una palabra. Eso no lo sabes. Entonces no me vayas a venir a decir. Y le pongo un montón. Claro. Un nombre. Tan largo. Como esto. No va. A. A ocupar. Todos los comodines. Digamos que. Hasta ahí está bien. Pero. En ese caso. Te tienen que decir. La longitud. Vale. Por ejemplo. Si te dicen. Que el nombre. No va a exceder. De 10 caracteres. El primer. El primer interrogación. Sería el primer carácter. ¿Verdad? El segundo. Te están diciendo. Que es L. Y de ahí. 10 menos 2. Que has puesto. Te quedan 8. Entonces. Como no sabes. Lo que viene. Vas a poner 8 veces. La interrogación. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Si te están diciendo. De que. En los nombres. Es un máximo. De 10 caracteres. Que vas a tener. Lo que estás diciendo aquí. Es que. Vas a listar. Vas a buscar. O te van a enseñar. Los nombres. Que el segundo. Caracteres. L. Nada más. ¿Cuáles nombres. Van a tener. Ese requisito. Pues no sé. ¿Verdad? Ahí. Cualquiera va a ser. Ahora. Suponete. Vos no sabes. Si José. Está tildado. La E. O. O no. ¿Verdad? Porque aquí. Como en. A veces. Hay gente. Que escribe. De diferente manera. Entonces. Yo voy a sustituir. La E. Porque no sé. Si está tildada. O no. Y yo quiero que me los enseñe. Todos los José. Se ha tildado. O no. El mismo José. Entonces. Pongo yo. Jo. Y en vez de la E. Pongo el. Comodín. Que sustituye. Un carácter. Y puede ser cualquiera. Mira. Ojo. Por ejemplo. Aquí. Josué me lo va a enseñar. También. O sea. Números que terminen. Que comiencen con Jos. Pero que tengan uno. O sea. Josué no me lo puede enseñar. Josué no. Porque Josué lleva cinco letras. Y José cuatro. Entonces. ¿A qué esto va relacionado? ¿A qué tanto mide la cadena que estás poniendo? Y en dónde estás poniendo el. El. La pregunta. Cuando digo la pregunta. Es el signo de interrogación. Ahora. El asterisco. Sustituye varios caracteres a la vez. Por ejemplo. Si alguien te dice. Mire. Yo quiero que me enseñen los nombres que comienzan con J. Comienzan con J. Es que la primera letra es la J. Y luego. Asterisco. Porque no. No sabes cuántos caracteres tiene de largo. Entonces. Como el asterisco sustituye todos. Le pones J. Si alguien te dice. Mire. Yo quiero que me ponga los nombres que terminan con S. Ah. Bueno. Asterisco. Son todos los primeros caracteres. Y terminan con S. La letra S. Ahí está. Mira. Vaya. En el caso de Josué. Es así. Mira. Yo quiero que me ponga. Ojo. Todos los que comienzan con Jos. J. O. S. Ahí se va Josué. Mira. Y luego. Cualquiera. Asterisco. ¿Verdad? Ahí sí. Mira. En el primero solo se va José. En el segundo se van Josué y José. Vaya. Vienen. Mira. Y suponete. Alguien te dice. Mire. Alex. Quiero que me enseñe. Lo que el penúltima letra es E. Bueno. Entonces. Como es penúltima letra. Sería así. ¿Verdad? Sustituyo todo. El asterisco para sustituir todas las primeras letras. O caracteres. Ok. La penúltima letra sea E. O sea. O sea. Que. La última letra. No importa. Entonces. En la última letra. Debe ser. Interrogación. Y. Antes de la última letra. Como sigue la penúltima. La E. Ahí está. Mira. Entonces. En otras palabras. Lo que haces. Es rellenar datos. Con asterisco. Rellenar caracteres. Mira. Con asterisco. O comodines. Como que sea. Y interrogación. Lo que querés sustituir. Por ejemplo. Si querés que te muestren los códigos. Que terminan en 01. Asterisco. 01. Ahí está. Ok. Más generalizado. Asterisco. 1. Este va a ser el 01. El 011. O sea. O sea. Los que terminen en 1. Mira. Entonces. Acá es donde vas a ir combinando. Ojo. Se puede combinar aquí. Y ya vimos. Solo interrogación. Solo asterisco. Y mezclado. Entonces. Acá. Lo que vas a hacer. Es el famoso rompecabezas. De. Eh. Que comodín sustituye. Estamos con los comodines. Hoy vamos a hacer esto. Mira. Vamos. A. Hacer un ejercicio aquí. Voy a listar. Voy a poner. En vez de vendedor 3. Voy a poner vendedor 11. Ya. A buscar los vendedores que terminan con código 1. Ok. Sería así. Control V. Método corto. ¿Verdad? Control V de bueno. Y donde dice buscar. Voy a poner asterisco. Como en asterisco. Para que me sustituya todas las primeras partes. O caracteres. Y. 1. Para que terminen en 1. Entonces. Si le doy. Buscar. Se va a poner en el 1. Y en el 11. Mira. Bueno. Exactamente. No necesariamente. Ahí. Porque. Se pueden cumplir varias. Varias cosas. De las que estoy buscando. Porque ya en el cuadro. He escrito varias cosas. Mira. Entonces. Si te das cuenta. Ahí. Mes 1. Si se cumple. Porque termina en 1. Ok. Vendedor 1. También. Y ahí. Comienzo. Ya está los números. Mira. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Verdad? Bueno. Pero acá. Siendo más específico. Si yo quiero. Que solo me agarre los vendedores. Que terminan con 1. Fíjate. Como voy a estructurar la búsqueda. Control B. Y le voy a poner así. Mira. Como lo dejé muy general. Me agarró hasta datos. Que estaban fuera de los vendedores. ¿Verdad? Porque él busca en toda la hoja. Ok. Entonces. Yo le digo así. Mira. Que comience primero con Ben. De vendedor. ¿Verdad? Que tenga asterisco. Porque sustituye cualquier cadena. Pero que terminen en 1. Ah. Y ahí sí. Mira. Son. Me va a hacer búsqueda de caracteres. O cadena de caracteres. Que tengan la palabra Ben. Continúe con cualquiera. Carácter. Pero que terminen en 1. Vamos a ver. Que me. Que en donde salta. Vendedor. Mira. Vendedor 1. Vendedor 11. Y si le digo. Que me los muestre todos. Solo me va a mostrar 2. Claro. Son los vendedores. Que terminan en 1. Entonces. Yo a través de. Una serie de palabras. Al inicio. Y el. Como diga. Adecuado. Delimité mi búsqueda. Para que el Excel. No se saliera. De lo que yo quisiera. Verdad. Porque. Recordar. Que acá el Excel. Busca. Acá. Mira. En todo lo que está escrito. Entonces. Vos tenés que acotar. Con algún delimitador. Limitar. Verdad. La búsqueda. Por eso te digo. Esta es una opción de búsqueda general. No es tan así particular. Vaya. Vimos bien. Como. Como se aplicó acá. El comodín. Eso va a depender. De. Tus. Tu astucia. De interpretar. En donde vas a poner el comodín. Entonces. Como te digo. Aquí están todos los jueguitos. Que hicimos. Con la parte de los comodines. Mira. Pero. Igual. Acá. Si no te funciona la primera. Proba la segunda. Proba la tercera. Y así. ¿Estamos? Vaya. Vamos a hacer un ejercicio. Mira. Ok. Lo vamos a dejar aquí. Mira. Creo que tenemos acá en la ficha reemplazar tres. Tenemos cinco vendedores. Bueno. Vamos a ver si se puede. Cinco vendedores. Perfecto. Bueno. Está muy. Muy grande. Lo vamos a hacer pequeño. Vaya. Mira lo que vamos a hacer acá. Son cinco vendedores. Entonces. Sobran estos. Vaya. Mira. Arriba. Arriba. Aquí estaba el ejercicio. Voy a reemplazar vendedor X. O sea. Estos. Con la lista de vendedores. Pero como te acabo de explicar acá. Los comodines. No quiero ser desordenados. Y esto lo voy a. Hacer aparte. Y acá. En reemplazar tres. Acá. Es donde vamos a poner esto. ¿Verdad? Estas son ventas. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ponerle. El reemplazo. A vendedor uno. Le vamos a poner el nombre respectivo de Juan. A vendedor dos. Carlos. A vendedor tres. Bueno. José. Sin tilde. No nos compliquemos. ¿Verdad? Y Clara. Y Carla. ¿Verdad? Carla. Pongámosla con K. Para que se vea la diferencia. ¿Verdad? Bueno. Nosotros. Vamos a poner ahora. Una opción. Que se llama. Búsqueda. No. Se llama. Reemplazo. Entonces. Eso está en la misma opción de búsqueda. Pero está en reemplazo. Si te das cuenta. Es la misma casilla. ¿Qué quiere decir? Que si apretas control B. Grande. Aquí te sale. La diferencia. Es que le vas a dar clic en. Reemplazo. Entonces. Obviamente. Antes de reemplazar. El Excel. Busca y encuentra. Así está. ¿Verdad? Y te lo reemplaza. ¿Verdad? Y después te informa. Cuánto se reemplazó. Va. Entonces. Vamos a buscar. Vendedor 1. Y lo vamos a reemplazar. Por Juan. Ok. A donde está arriba. Vamos a poner. Exactamente. La palabra. Vendedor 1. Y abajo. Donde dice. Reemplazar. Va a buscar. Para revendedor 1. Y lo vas a reemplazar. Con el nombre de. Juan. ¿Verdad? Ya no le va a dar aquí. En buscar. Lo que le va a dar. En reemplazar. ¿Verdad? Le das. Acá. No tocas nada. ¿Verdad? Porque le decís. Que va a buscar. En la hoja. Sí. En la hoja. Va a buscar filas. Y si hay fórmulas. Que incluyen eso. Pues está bien. Va. Reemplazar. Ok. Mira. Hay que. Escribir bien. ¿Verdad? Vendedor 1. Por Juan. Bueno. Si quieres. Lo buscas primero. Va. ¿Verdad? Ok. Ya lo encontró. ¿Verdad? Pero como estamos con reemplazo. Le decís. Reemplazo. Entonces. Te quita. Vendedor 1. Y te pone. Juan. Ahora. Venís. Y vamos a reemplazar. Vendedor 2. Si le decís. Que vendedor 2. Lo vas a reemplazar. Por Juan. Te lo va a reemplazar. ¿Verdad? Pero acá. Hay que. Escribir bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Vendedor 2. Y le decís. Que te lo reemplace. Te lo reemplaza. Entonces. Hay que tener cuidado. Con esto. Porque. Puedes estar reemplazando. Cosas que. No son. ¿Verdad? Vale. Esto es. Control. ¿Qué pasa si. En vendedor 2. ¿Verdad? Está dos veces. Ok. Está dos veces. Yo voy a ordenar esta hojita. Mira. Me pongo en la cabecera. Dato. Y ordenar. Ok. Lo ordené para que mire. Que está juntito. Vendedor 2. Ok. Venimos. Y le damos control B. Y reemplazar. Ok. Vendedor 2. Por Carlos. ¿Verdad? Carlos. Si le digo reemplazo. Y aquí. Está. Los. Vendedor. Dos. Hay que escribirlo bien. Va. Mira. Va. Veamos. Vendedor 2. Saltó. Si le doy enter. Salta al segundo. Y así va a estar. Porque le estoy dando buscar. Va. ¿Qué pasa si lo doy reemplazar? Reemplaza el primero. Mira. Por Carlos. Mira. Y el otro. Lo reemplaza también. Ahora. ¿Qué pasa si vengo yo. Y le doy control. Deshacer. ¿Verdad? Eh. Buscar. Y como sé que. Salta con los dos. Le digo yo. Reemplazar todo. Va. Te los enseña. Mira. Son varios. Ok. Pero estamos en reemplazar. Venís. Y le decís. Reemplazar. Todos. A la vez. De reemplazar los dos. Mira. Le dice. Ya hemos encontrado dos. Y dos se han reemplazado. Entonces. Venís. Y. Vendedor tres también. Solo que hay que escribir bien. Vale. Control. B. Vendedor tres. Lo vas a reemplazar. Por. ¿Verdad? Por. José. Reemplazar. Uno. Suponete. Vendedor cuatro. Dicen que lo vas a reemplazar. Por. Carla. Clara. Perdón. ¿Verdad? Clara. Reemplazar. Vaya. Y. Acá le voy a dar. Escape. Vendedor cinco. Mira. Vendedor cinco. Vas a tener tres. Varias veces. Mira. Varias veces. Vendedor cinco. Porque son ventas. Puede haber vendido varios. Mira. Vendedor cinco. Lo acabo de copiar. Ok. Si venís. Vamos a hacer pequeñito. Y le das control V. Reemplazar. Vendedor. Cinco. ¿Verdad? Por. Carla. Con. K. Vendedor cinco. Y le decir. Reemplazar todos. Todos de un solo. ¿Verdad? Entonces. Puede reemplazar. Seria. ¿Verdad? O sea. Seria quiere decir. Que son varias. Entonces. Acá. Hay que tener cuidado. Con lo que está reemplazando. Porque. Ponele. Tuvieras. Eh. Dos sucursales. ¿Verdad? Y. Hayas escrito. Malum. Y te dijeran. Arregla el nombre. Solo le vas a dar. Reemplazar. Y. Todas. Las mil. Dos mil. Tres mil. Que sean. Las vas a reemplazar. ¿Estamos? Ahora. Acá. Como te digo. Asociamos los nombres de los vendedores. A. B1. El vendedor uno. B2. B3. B4. Etcétera. Y. Comenzamos a reemplazar. Ya por los nombres. Tan repetidos. Ya sabemos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque como es un cuadro de ventas. Eh. Puede haber vendido. Carla. Varias veces. ¿Verdad? No te fijes. En que la cantidad. Eh. Sea la misma. Sino que. En los hechos de venta. ¿Verdad? ¿Estamos con este ejercicio? Este ejemplo. Sí. Hoy vamos a pasarnos a la hojita que dice reemplazar uno. Ok. En esta hojita de reemplazar uno. Eh. Es un poco larga. Casi cien líneas. O sea. Es un cuadro. ¿Verdad? Que se llama ventas por plataforma digital. Tiene cuatro campos. Ventas. Mes. Año. Y plataforma. En las plataformas. Esto digamos que es un rango de datos. Si yo quiero lo hago tabla. Control Q. No tiene nada que ver. Le doy enter. ¿Verdad? Le das clic aquí en el filtro. Y te sale que son. Hay tres plataformas de venta. Facebook. Instagram. Y YouTube. ¿Verdad? Facebook. Instagram. Y YouTube. Entonces venís. Y acá te ponen un ejercicio. Dice así. Reemplace Facebook por web. Ajá. Ok. Entonces venimos. Y acá lo peor que vas a hacer. Es comenzar a escribir. Ahí. Facebook web. No hombre. Eso no lo vayas a hacer. Te vas a equivocar. Va. Entonces venís. Y le vas a dar control V. Si quieres buscar primero. Está bien. Y buscas los que dicen. Facebook. Y dale. Buscar todos. Y te dice que hay. Treinta y tres veces Facebook. Ojo. Ese. Cuenta este que está aquí también. Mira. Porque le. Como dijimos que Excel busca en todo esto. ¿Verdad? No solo en la tabla. Entonces cuenta. Cuando diga buscar Facebook. Me va a agarrar el de aquí. YouTube. Me va a agarrar el de aquí. Instagram. Me va a agarrar el de aquí. El de la leyenda. ¿Verdad? Entonces. De los treinta y tres. Descontale. Uno. O sea. Treinta y dos. Están en la tabla. Y uno. Allá. En donde yo te digo el ejercicio. ¿Verdad? Pero ahí están todos. Mira. Entonces venís. Y si le decís reemplazar. Va a ser lo mismo. ¿Verdad? Va a buscar Facebook. Y si lo encuentra. Que si sabemos que está. Lo va a reemplazar. Por web. Y si querés le das uno. Esto si querés hacerlo pequeño. Y le decís reemplazar. Uno por uno. Ahí comienza. Mira. Entonces. Como son un montón. No me voy a ir uno por uno. Le voy a decir. Reemplácelos todos. Y termina. Ojo. Termina con este. El Excel va a comenzar a buscar. De la celda activa. Uno. Y si no. Desde. Aquí. Para abajo. La siguiente columna. La siguiente. La siguiente. De ahí a acá. Pero al final. Va a llegar. En segunditos. Va a llegar. Uno o dos segundos. Entonces. Acá. Donde dice web. Tendría que ser. Facebook. Porque ahí. Ahí. Ahí lo arruinó eso. Entonces. Mira. Acá. Ya no está. Facebook. Sino que está web. Oye. Otra leyenda. Mira. Dice así. El ejercicio. Que YouTube. Me lo va a reemplazar. Por. WS. El WhatsApp. Ok. Venís. Y yo. Por lo general. Trato de ponerme. Siempre al inicio de la tabla. Verdad. Control V. Y acá. Donde. Dice. Reemplazar. Facebook. Le ponemos. YouTube. YouTube. La palabra que andamos buscando. Y me dice. Y me dice que YouTube va a ser por. WS. WhatsApp. Y. De una vez le digo. Reemplacen los todos. Entonces. Ya está. Me dice. Hay 35 reemplazados. Sabes que fueron 34. Porque me cambió el de aquí. Verdad. Y ahí está ya. En la tabla. Ya no está. YouTube. Está WS. Entonces. Sería aquí. Vale. Ok. Este lo copio mejor. Ok. Tercer. Ejercicio. Dice que. Tengo que reemplazar. Instagram. Por. Donde dice web. No lo voy a poner web. Porque ya tengo dos web. Le vamos a poner. Por. Tienda. Estamos. Ok. Acá. Tiene Instagram. Entonces. Nosotros. Vamos a. Vamos a darle. Control V. Y vamos a. Darle. En reemplazar. Y acá. En reemplazar. Vamos a poner. Que busque. Instagram. Con M. Al final. Y le vamos a decir. Que lo ponga por. Tienda. Tienda. Ok. Y acá le decimos. Reemplace de un solo. Todo. Entonces. Se encontró 35. Realmente. Ya sabemos. Son 34. Porque uno es del ejercicio. Y lo reemplaza. Acá en el ejercicio. Yo tenía el. Portapapeles activo. Aquí. Está. Ok. Y ahí lo pongo. Miren el uso del portapapeles. Y ahí. Y hoy lo vacío. Para mirar. Entonces. Instagram. Lo puse por tienda. O sea. Ahora tengo web. WS. Y tienda. Quiero decir. Verdad. Tienda. Web. Y WS. Perfecto. Estamos. Vamos. Vamos a hacer. Unos ejercicios. Acá. Me. Voluntario. Verdad. Por ejemplo. En el año. Si te das cuenta. En el año. Está año. 2018. 19. Y 20. En el 2018. Le vamos a poner. Año. Año. O sea. Voy a reemplazar. Esto. Verdad. 20. 18. Por. 20. 21. Ese es el reemplazo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué me ayuda? Sería. Control V. Ajá. Reemplazar. Ajá. En. En. En buscar. Sería. 2018. Ajá. Y en reemplazar. Con. 2021. Ok. Y hoy. Reemplazar todos. Reemplazar todos. Ahí está. 34. Ya. Ya sabes. Verdad. Aquí te cambió. Verdad. La leyenda. Son. Realmente en la tabla. Solo son 33. Y ahí está ya. Ahora veamos si es verdad. Aquí está. No hay 18. Sino que. 21. Verdad. Sí. Va. Entonces acá en el ejercicio. Sería acá para que quede igual. 18. Vaya. Ok. Vamos a. Hacer unos ejercicios aquí. Verdad. Hay que participar. Solo déjenme. Tomar un poquito de agua. Vaya. Por ejemplo. Donde. Vamos a. Hacer. Las conversiones. Verdad. Lo que está al final. Por ejemplo. Vamos a. Buscar web. Y lo vamos a dejar como Facebook. Después vamos a buscar WS. Y lo vamos a dejar como YouTube. Después vamos a buscar tienda. Y lo vamos a dejar como Instagram. Y después vamos a buscar 2021. Y lo vamos a poner como 18. Vamos a hacer al revés. Vaya. Veamos. ¿Quién sería el primero? Ajá. Dígame. ¿Cómo hacemos? Sería control D. Ajá. En la pestaña de reemplazar. Ajá. En buscar. Sí. Cambiaríamos primero el de web por Facebook. Ajá. Web. Y abajo. Facebook. Vaya. Ok. Y hoy es reemplazar todo. Reemplazar todo. Vaya. Y ahí está. Mira. Y ya lo reemplazó. ¿Verdad? Vaya. Cerrar. Ahora acá. Como yo puse en el portapapeles esto. Para ir copiando como es. ¿Verdad? Mira. Le doy pegar. Y me volvió a pegar como estaban. Hoy vamos a ir con el segundo. Mira. Vamos a ir con el segundo. Este. Vaya. A ver. ¿Quién se anima? ¿Verdad? 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 A ver. ¿Quién me ayuda? Sería. Control V. Ajá. Eh. Reemplazar. En buscar. WS. Y reemplazar con YouTube. Y luego reemplazar todos. Ok. Ahí estamos. ¿Verdad? Lo reemplazó todo. Ahora verifiquemos aquí. Y ya tenemos Face. Y YouTube. Ok. Ahora voy a volver a pegar acá. Mira lo importante del portapapeles. Pegué. Ahora. ¿Por qué estoy pegando acá en el portapapeles? Mira. Aquí estoy pegando porque me está borrando lo. Eh. Las leyendas. ¿Verdad? Me está haciendo reemplazos también. Vamos por el de Instagram. O sea. De tienda. A Instagram. Ok. ¿Cómo hacemos? Perdón licenciado. Solamente que YouTube. En el. En la tabla. Sí. Aparece diferente a. A lo. En lo escribimos mal. Sí. Ah. Bueno. Arreglémoslo. Control V. Reemplazar. Eh. YouTube. Como sale todo feo. Ja. Este. Veamos. Yo. Yu. Qué raro escribir. Verdad. Yu. Sería. Seguí a buscar el. Yu. Ahí. No. Sería. Ajá. No. Yu. Sería. Y. O. U. Ajá. T. U, B, E. No, aquí está bien porque ese es el que está escrito mal. Sí, arriba estamos poniendo el que está mal escrito, o sea, con Y, U, O, tuve. Correcto. Y abajo vamos a poner como debe ser. Ya ven, ¿qué es? Hay que escribir bien. You. Yo, tuve. Ajá, hay que escribir bien, ¿verdad? Hoy sí, ¿estamos bien? Sí. Vale, le vamos a reemplazar. Ok, hoy no se reemplazó el de la leyenda, ¿verdad? Porque estaba mal escrito también. Ahí estamos, entonces ya tenemos YouTube. Hoy vamos con el de tienda para Instagram. A ver, ¿qué me ayuda? Vaya control B. Ajá. Reemplazar. Ajá. En buscar tienda. Ajá. Y en reemplazar con Instagram. Y reemplazar todos. Y reemplazar todos. Vaya, y acá convirtió los 35, ¿verdad? Y arriba también, ¿verdad? Ok, cerrar. Hoy vamos a normalizar el año. O sea, en el año, si nosotros vemos la tabla, tiene el 21. El 21 ya sabíamos cuál era, ¿verdad? Y el 18. ¿Cómo lo cambiamos? A ver, ¿quién me dice cómo reemplazamos el año 21? Y le vamos a poner año 2018. Eh, control B. Ajá. Eh, reemplazar. Ajá. En buscar sería 2021. Ajá. Reemplazar con 2018. Y reemplazar todos. Correcto, 34. Y aquí cerrar. Vayamos acá. Ajá. 18, 19, 20. Perfecto. Vale, entonces, eh, acá eso es lo importante de reemplazar, ¿verdad? Que puedes tener algún, algún proceso equivocado y cambiar datos, pues. O sea, imagínate que nadie es perfecto, pues. O, quiera lo o no, escribiste mal algo, así como lo hicimos acá, ¿verdad? Para que escribimos mal algo y lo corregimos, pues. O te lo mandan mal escrito. Entonces, eh, no lo, no lo puedes, si sabes que Facebook no se escribe así, o sea, a menos que sea otra red social, ¿verdad? Hay que arreglarlo. Bueno, entonces, en, en el PDF. En el PDF. Que nosotros habitualmente, eh, vemos, o sea, el manual. Esto hay que leerlo, ¿verdad? Acá están, mira, las opciones. Y es importante leerlo. Eh, y practicarlo. Prácticamente, ya lo hemos practicado, pero en la teoría hay que leer. No vaya a ser que por ahí haya, haya alguna palabrita que te la pide el laboratorio. Mira, ahí están los comodines. Signo de interrogación. En donde se ocupa, mira, García, mira. En la A. Y el signo de asterisco. Que sustituye varios caracteres desconocidos. O conocidos, depende, ¿verdad? Este, y acá, las opciones de búsqueda, que son estas, mira. Acá, ve. Que, eh, esto, ahí te, te dice para qué es, pero realmente no, mucho se toca eso porque, eh, recordemos que esta es una opción de búsqueda general, ¿verdad? En su momento se va a ver una búsqueda, eh, de base de datos. Por ejemplo, vaya, una función de búsqueda, aquí, mira. Una función de búsqueda sería que, por decir algo, tuvieras a la par, eh, acá pongámoslo, mira. Tuvieras el vendedor, Juan. Eh, te lo voy a mostrar así rapidito. Por ejemplo, aquí tenés vendedor y aquí tenés mes, ¿ok? Ok, si querés buscar acá y le decís que busquen a Juan, ok, cuando son funciones de búsqueda de algún dato, no hay, no hay datos repetidos. Entonces, ahí, con lo que están repetidos, vamos a tener el problema. Te va a encontrar el primero y ese te va a enseñar. Por ejemplo, si quieres poner el nombre de Juan y decirle que te muestra el mes uno, te lo va a mostrar el mes dos. Ok, eso sí, pero esta es una función, las famosas, no sé si lo han oído buscar, en las funciones de Excel de buscar v. Esta que estamos viendo nosotros, busca en toda la data y no importa, es que estén repetidos. Él salta, así, salta, y encuentra Carla, Carla, Carla. Ya, buscar un dato específico indica que quizás ese dato, cuando son ventas, va a tener un montón de registros de ventas. Pero si tenés DUI de persona, va a tener un DUI. O sea, ¿qué te quiero decir? Que hay cuadros en los que los datos que están aquí son únicos. Ahí vas a ocupar una función específica de búsqueda y más adelante te la van a enseñar, ¿verdad? Ahorita, solo porque en el curso anterior alguien me la preguntó, te la menciono. Pero cuando son búsquedas generales, es esta que vas a ocupar. ¿Estamos? Entonces, entendimos lo que es la función buscar, reemplazar, y los dos famosos comodines de interrogación para un carácter a la vez, y de asterisco para varios, y la mezcla de ambos. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo buscar solo los que terminan con K? ¿Cómo puedo yo buscar los que terminan con K? Una búsqueda general acá. ¿Cómo puedo buscar los que terminan con K? ¿Control V? ¿Qué más? Solo buscar los que terminan con K. Tendría que escribir el asterisco y la letra K, correcto. Porque el asterisco te cubre o te sustituye todos los caracteres antes del último, ¿verdad? Y le damos buscar todo de una vez, ¿verdad? Y ahí te encuentras toda palabra que termina con K, mira. Facebook por web, correcto, allá, porque es una sola, y ahí todas, mira. Y te dice la referencia, y aquí te dice que son treinta y dos. Por ejemplo, si yo quisiera buscar específicamente, hablemos de plataformas. Algo que en la tercera y cuarta palabra sea O y T. Miren acá estoy marcando, O y T. U y T. O sea, tercera U y cuarta T. ¿Cómo sería? No, después de la mañana. Vale, ok. Veamos así, mira. Te estoy diciendo de que en la tercera letra debe ser U y en la cuarta T. Entonces, ¿qué quiere decir que ya vamos por el cuarto carácter? Primer carácter, no lo sabes. Sustituye uno, espacio. Segundo carácter, no lo sabes. Dos espacios, ¿verdad? Tercer carácter, la U. Y cuarto carácter, la T. Hasta ahí estamos bien. Y de ahí para allá no sé cuántos continúan. Entonces, pongo asterisco. ¿Estamos? Acá, bueno, no importa que se ha ido el formato de tabla, pero así sería. Ahora, veámoslo. Veámoslo. Control-V. Buscar. Sería así, ¿verdad? Interrogación el primero. Interrogación el segundo. U. T. Y asterisco. Vamos a ver qué pasa. Buscar todos. Mira, ¿qué te busca? Los YouTube te andan buscando, ¿verdad? Bueno, te controla usted también, pero son los YouTube, mira. Entonces, así vas a ir acotando búsquedas. Vas a ir acotando, por ejemplo, a todos los que terminan en gran. Asterisco. Gran. ¿Verdad? Entonces, los comodines son bastante útiles en todas las funciones. Son, vieras cómo sirven, bastante. Estamos con los comodines y igual te funciona con buscar y con reemplazar, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vaya, ok. Estamos. Mañana va a aparecer la clase ahí puesta. Y acá va a aparecer la clase grabada. La voy a subir otro rato. Y después, fíjate bien, aquí ya tenemos el laboratorio. Mañana necesito yo ver si se han puesto al día con los laboratorios de la lección 1, 2, 3. O sea, y esta, veamos. Mañana vamos a intentar contestar esto también. Voy a dejar un tiempito. Y acá es fácil. Mira, en dos minutos lo leemos. Por ejemplo, responde a verdadero o falso. El nombre que se le da a la primera fila en una tabla en Excel se le llama encabezado, verdadero o falso. Verdadero. Verdadero, ya ven. Ah, ya ven. Entonces, mañana cada quien lo va a estar contestando. Le damos la última. Responda verdadero o falso de la siguiente afirmación. Él te afirma. Cuando insertamos una tabla en Excel, ya tenemos que tener datos para que la herramienta pueda, se pueda activar de forma óptima. Falso. Falso, porque ya sabes, verdad, que ayer vimos de que podíamos tener, poner la herramienta de tabla sobre unos datos ya digitados. O hacer tabla desde cero. ¿Verdad? Entonces, acá, si te das cuenta, ya lo vimos. Entonces, mañana, esto quiere decir que ustedes hoy, más tarde, en el intercurso de mañana, se pueden poner al día. Mira, solo es de verdadero o falso. Mira. Porque ya vamos para abajo, ¿verdad? Con el curso. Entonces, hay que ponerse al día. Mañana chequeo yo notas de hasta el día de mañana. ¿Qué quiere decir? Que de este laboratorio para atrás. Sí, para atrás. Este, ya están hechos. Solo nos quedaría pendiente los dos, dos, tres, tres temas de esta semana, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a pasar a asistencia. Déjeme. Vale, ok. El que esté, me dice presente. A ver, si no tiene micrófono, póngalo en la plataforma. O en el WhatsApp, porque siempre podría ser que falle alguien. Ok. Abel Humberto allá, la cabrera. Alfredo Javier Méndez Escobar. Priseida Estela Monterrosa Rosales. Presente. Ok. Carmen Elena Bermúdez Humanso. Presente. Bueno. Cindy Lisbeth Méndez Cerón. Presente. Bueno, David Otonio Landaver de Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente, Lick. Muy bien. Elena Sofía Cruz Velázquez. Presente, Lick. Muy bien. Elsie Paola Rivas Lazo. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Gabriela Beatriz Pineda Jiménez. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Muy bien. Héctor Gustavo Donado Fuentes. Presente, Lick. Presente, Lick. Presente, Lick. Herbert Noé Ponce López. Presente, Lick. Muy bien. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Karen Lisset Mejía Ramírez. Karen Lisset. Cati Vanessa Orellana Anaya. Presente. Muy bien. Mario Andréas Israel Fudes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gels López Díaz. Presente. Muy bien. Sara Beatriz Picha Ramírez. Presente. Muy bien. Daniel Lisset Chávez Hernández. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wendy Elizabeth Orellana Campos. William Fernando Cabrera Montesinos. Daniel Lisset Chávez Hernández. Bueno. Si no mencioné a alguien. Puede. Como dicen. De viva voz decir. Aquí estoy. Y si no. Pues veamos en el chat. Quién está. Wendy Campos. Veamos. Déjenme chequear. Eso es bueno. William. William presente. Y Wendy. Sí. Va. Ok. Entonces. Estamos. Sería por el momento. Todo. Practiquen. Vean en la plataforma. El video. De apoyo. Que está también. Lean el manual. Prepárense. Y el laboratorio. Igual. Conteste no verdad. Pero mañana vamos a ver. Y como venimos con el progreso. Sería por el momento todo. Buenas noches. Y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.